Esloras, vas a ver barcos Bueno, estamos viviendo un mediodía realmente fantástico en Carlos Paz Si, gracias a Dios nos tocó un día espectacular en el Pichini Bad Day, acá en Villa Carlos Paz En el resto bravo, así que bueno, un poco agasajando todos los clientes de acá de Carlos Paz Que confiaron en nuestros productos y bueno, dando una vuelta por el Lago San Roque Es una oportunidad única de ver tantas lanchas iguales en el lago Si, la verdad que mucho trabajo, mucho esfuerzo y la verdad que ver todo esto junto emociona la verdad Cuando diseñamos la 2.29 la idea era justamente que cada lancha esté diseñada por su propio dueño Y que sea partícipe y bueno, así lo estamos viendo con todas estas lanchas Todas han sido recreadas por su dueño y hemos trabajado en la renderización Y han participado, han visto como se han construido y bueno, eso ha hecho que esto se vuelva tan lindo Vos sos un usuario de la 2.29, contame de la lancha Somos una de las primeras que se hicieron en el astillero Yo estoy muy contento, estoy en lo que ha sido con la lancha Y esta lancha lo que tiene es eso, un uso familiar, 9 personas arriba, totalmente cómodo Buen despeje el agua, te da seguridad El motor la lleva de película, de película la lleva Consumo 11 litros ahora Sebastián, de Rosario a Carlos Paz en búsqueda de tu lancha, contanos No, la verdad que vinimos ayer a retirar la lancha La verdad que esta lancha es hermosa, estéticamente me encanta Ya el primer día había quedado enamorado y bueno, gracias a Mauro y a Gaby Fuimos viviendo algunas cosas de cambiar, tanto color como gráfica como interiores Y quedó un producto que sinceramente estoy enamorado La sigo mirando y me sigue sorprendiendo y la verdad que bueno, muy muy contento La verdad que los chicos, tanto Gaby como Mauro le han pegado con esto Porque ya se nota en toda la Argentina como distribuyen Y la verdad que es un producto realmente muy interesante Cristian, ¿cómo estás? Un gusto, la verdad que bueno, muy contento de poder participar en este gran evento de Piscini Muy contento y bueno, la verdad que compartir este tremendo día con amigos no tiene precio Creo que es un buen momento también de hablar del astillero De hacer una breve reseña de Piscini ¿Qué es Piscini? ¿Cómo creció y cómo se consolidó a lo largo del país? Bueno, Piscini nace como un sueño con Gaby De hacer recrear un producto diferente, distinto Más pensado como nauta y no tanto como constructor Y se fue trabajando en grandes pequeños detalles que suman al producto total Y eso fue la 2.29 que tuvo un nivel de aceptación espectacular Y bueno, hoy están todas juntas acá en Carlos Paz Así que súper agradecido de eso Son tiempos de intenso trabajo, de mucha creación ¿Qué es lo que se viene? ¿Están en algún proyecto nuevo? ¿Qué se puede contar a través de Paralelo Cero y Esloras para todo el país? Bueno, estamos trabajando en dos proyectos importantes Uno que ya lo comunicamos, que es la 2.09 que queremos largarlo para este verano Y esperamos que siga con esta línea de Piscini Que es un distintivo en toda su forma Así que bueno, esperamos poder mostrarla en breve nomás Y hacer una presentación acá en Carlos Paz ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!